Gracias. Buen día. Hasta aquí, Quiles. Más espacio nomás, por favor. Hasta el fondo, por favor. Eh, ven, subite a la camioneta. ¿Hay una camioneta de llamar? Sí, sí. Ven, subite ya. No, más abajo del Puente Colonial. Más abajo del Puente Colonial. Más abajo del Puente Colonial. Por favor. Está firmando. Está firmando. Sí, por favor. Gracias. Ya, aguanta. Ahí te voy a llamar. Pasaremos, por favor. Pasaremos, pasaremos. Atrás, por favor. Ahora, eh... Sí, más atrás, por favor. Está, está. Por favor. Venga, vengan, chicas. Ahí está, doctor. Ya 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 está, doctor. Sí, ya la vi. Alcalde de Api se lo habían guardado. Uy, qué bonito. Que vengan de aquí. Te dio la salud, te dio la salud. No, no, es un nojito. Desayuno. Mamacitas, atrás dos días, por favor. Que vengan de aquí. Ahorita, ahorita. 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 Ahorita.